Música Si oye el rumor de Empregona Que dice así El yerberito llegó Llegué Traigo hierbas justas A la garganta Traigo caiximón La hinchazón Traigo abre camino A tu destino Traigo la ruda Al que tornuda Traigo entrenguabaca Pa' la gente flaca Y el abozote Para los durotes Me diré Pa' el que no ve Y con esta hierba Se casa usted Y con esta hierba Se casa usted A tu destino Y con esta hierba Se casa usted Oye yo traigo caiximón La hinchazón Y con esta hierba Se casa usted Ay que yo traigo hierba santa A la garganta Para la reina Por darle voz y alegría Por darle voz y alegría a tu sentir Y en nombre de Puerto Rico Traigo un cantar para ti Hey Venezuela y Panamá Colombia y Dominicana Campus Acámara Toda qui Vive la cangillada Campus Acámara Tiene una deuda contigo Campus Acámara Rocket Inferencia sin igual De cámara Para el que quiera llegar Al alma de los latinos Viva Celia, viva Cuba De cámara Viva la rumba y el sol Y la América Latina De cámara Que llevas en tu corazón De cámara Viva Celia la señora De cámara Cabecita y el godo El mundo entero la quiere Pero más La quiero yo Si oye el rumor de un pregona ¡No, canterí!